Un grupo de jóvenes peruanos tiene el privilegio de ganar dinero haciendo lo que más les gusta. A su corta edad ya son profesionales de Dota 2, un juego en línea cuyo campeonato mundial puede hacerles ganar millones de dólares. Para estos gamers todo empezó con un pasatempo, pero ahora forman parte de un equipo y viajan por todo el mundo. Carlos Álvarez conversó con ellos y desde Lima nos cuenta su historia. Uno de los pasatiempos favoritos de los jóvenes de hoy son los videojuegos. En Perú, un grupo de muchachos ha superado el nivel del entretenimiento para pasar a las grandes ligas del deporte electrónico. Se llaman Infamous Gaming y son la sensación de los deportes electrónicos a nivel mundial. También son profesionales del juego Dota 2. Al poco tiempo que lanzaron Dota 2 dijeron, bueno vamos a hacer un mundial y vamos a dar un millón de dólares de premio y todos se quedaron guau. Nunca antes habían dado un millón de dólares de premio y eso fue uno de los principales atractivos del Dota 2. No el impacto económico que puede generar. Solamente gana un millón de dólares y te cambia la vida. Cristian, que trabajaba como empleado en un banco, se juntó con su socio John para emprender esta aventura. Desde pequeño siempre me implantaron la mentalidad de haz lo que te gusta o haz lo que creas conveniente. Entonces yo se podría decir que en el banco solamente estaba ahorrando. Aquí en Sudamérica no se desarrolla tanto como es en Europa, en China, que es una cultura ser gamer. Fue como que de la nada que yo ya soy parte del inicio de algo, de generar una cultura gamer aquí. Lo que empezó como un juego se ha convertido en su profesión. 15 personas conforman el equipo Infamous y viven todos juntos en la denominada Gaming House, donde practican 8 horas diarias. La necesidad de la Gaming House es un lugar donde los chicos puedan compartir estrategias, estrategias para que puedas ganar un juego. Infamous es toda una organización que cuenta con auspiciadores y un centro deportivo de alto rendimiento, pues estar entre los 50 mejores equipos del mundo de Dota 2 requiere no solo de talento, sino también de disciplina y dedicación. Y me vieron y ya me mencioné cuando me dijeron que podría jugar en este equipo. Me dieron la oportunidad y ya me lo tomé. El tímido Elvis fue reclutado a través del propio juego. Y ahora es uno de los héroes en la posición 4. Con parte de lo que gana ayuda económicamente a su familia. Tener que coordinar entre 5 jugadores y llegar a un resultado que te puede ganar un torneo de millones de dólares es algo que es muy gratificante si tu trabajo es de años y lo llegas a cumplir, eso es lo que más me divierte. Mariano lo dejó todo en Argentina para venir a Perú y convertirse en uno de los integrantes del primer equipo sudamericano en participar en un mundial. Su nueva ocupación le está permitiendo recorrer el mundo. Reconocen a Perú como que un país 100% aficionado a este juego, ¿no? Y por nuestras diferentes participaciones pues ya reconocen al equipo. Nuestra meta siempre es el mundial. El mundial reparte más o menos en prize pool 22 millones, 23 millones de dólares. En estos momentos el equipo Infamous está viajando para Filipinas, luego lo harán a China, posteriormente a Polonia para participar en el Dota Pro Circuit, torneos que entregan premios de hasta un millón de dólares. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.